Chichichito Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga al que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad No, 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 no He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no juzga, que sueña, 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 que sueña benicera He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor Vemos y las caras las vemos, pero nunca sabemos Cual sentimiento oculta el corazón Cuales desventajas tenemos, es que no nos queremos ¿O acaso te ha manchado la traición? Cantarte era signo que nada andaba mal Y en vez de reír hoy nos toca llorar ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriendonos con celos y malas palabras? Y al final del día lo que queda es el frío intenso en la cama No hay nada más Just want to be with you, babe That's it Vemos que problemas tenemos, pero no comprendemos Que se abre más la herida al corazón Con este hablar no lo hacemos si nos desentendemos Matando en el silencio la ilusión Es una novela que siempre termina mal ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriendonos con celos y malas palabras? Y al final del día lo que queda es el frío intenso en la cama ¿Por qué seguir hiriendonos con celos y malas palabras? Y al final del día lo que queda es el frío intenso en el silencio Y al final del día lo que queda es el frío intenso en el silencio Y al final del día lo que queda es el frío intenso en el silencio Quiero perderte Quiero perderte y estoy locamente amándote más Tu mi adorado fusil y mi mal tan ameno ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriendonos con celos y malas? Y al final del día lo que queda es el frío intenso en el silencio Y al final del día lo que queda es el frío intenso en el silencio Y al final del día lo que queda es el frío intenso en el silencio Hola mi gente, nosotros somos el dúo JR y el Teacher Y estás escuchando la mejor música con nuestro hermano DJ Negrito DJ, suéndalo El tiempo pasa en las palabras en la sierra del viento Mi orgullo vive batallando mis sentimientos Maras ciegas es solo cosa de tontos Y soy un tonto por ti Por amarte como te amo Miénteme y dime Es verdad que tú me amas Mírame y dime Mírame y dime Mírame y dime Anda enciende más las llamas Mírame y dime Mírame y dime Mira y dime O... Amar acégas es solo cosa de tontos Y soy un tonto por ti Soy un tonto por ti ¿De qué sirve mi orgullo si yo a ti te amo? Si yo a ti te amo Me dime de qué sirve si yo a ti te extraño Amar ciegas es solo cosa de tontos Y soy un tonto por ti Por amarte como te amo Mínteme y dime ¿Es verdad que tú me amas? Mírame y dime Anda, enciende más las llamas Mírame y dime Y no mienteme en la cara Amar a ser eso y eso es solo cosa de tontos Y soy un tonto por ti Soy un tonto por ti Yo tengo un amor que yo a ti te amo ¿De qué sirve mi orgullo si te extraño? Yo te quiero aunque trate de ocultarlo Mínteme y dime que sí Mínteme y dime Es verdad que tú me amas Mírame y dime Anda, enciende más las llamas Mírame y dime ¿De qué sirve mi orgullo si te extraño? ¿De qué sirve mi orgullo si te extraño? ¿De qué sirve mi orgullo si te extraño? Amar a ser eso y eso es solo cosa de tonto DJ Negrito, ya tú sabes, Grupo 24 Horas para ti bebé Ay, sigue escuchando Yo te juro amor que te daré un amor profundo Y que con un beso cambiaré todo tu mundo Ya no llorarás ni tendrás más pesadillas Ya que si es por él, te mueres de rodillas Mira morenita linda, no seas tan masoquista Él te utilizó y lo amas todavía Mírame que estoy muriendo Mírame por darte un beso Él es pasado y yo presenté, mami, tu futuro Futuro ¿Qué hace falta, amor? Permíteme enamorarte A él vas a olvidarle No descansaré, vas a hacerte mi mujer No puedo creer que por ti me estoy muriendo Y hace pocos días que nos estamos conociendo No puedo creer que de él sigues aferrada No te das cuenta que es un muerto de hambre Que no vale nada It's can't believe That you keep on crying because of nothing It's can't believe Que cuando él te ve yo esquivo a quien me ve It's can't believe Que cuando sufro yo estoy sufriendo It's can't believe Que cuando llores yo estoy muriendo ¡Vámonos bebé, vámonos! ¡Vámonos bebé, vámonos! Él es pasado y yo el presente, mami tu futuro Te hace falta amor, permíteme enamorarte A él vas a olvidarle, no descansaré Vas a hacerte mi mujer, no puedo creer Que por ti me estoy muriendo Y hace pocos días que no estamos conociendo No puedo creer que de él sigas aferrada No te das cuenta que soy muerto de hambre y que no vale nada Es que a mí, que yo quipo nunca en mi casa, no Es que a mí, que cuando él te ve yo es que voy a que me ve Es que a mí, que cuando sufre yo estoy sufriendo Es que a mí, que cuando llores yo estoy muriendo Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.